Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y así es como finalizamos este ambiente que se encuentra aquí en la Plaza Libertad, miren como se encuentra aquí la gente, ¿verdad? Estoy disfrutando de todo lo que puede haber aquí en el parque o la Plaza Libertad, así es que nos despedimos aquí, están todos los de El Salvador 4K, los integrantes, aquí miren, cabal, en la Plaza Libertad, así está, aquí están los combos también de este lado, así es que finalizamos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!